Claro que sí Ernesto, muy buenos días, ya lista con la información del pronóstico del tiempo y la temperatura al momento se mantiene muy agradable ya que se mantiene recuperando la temperatura marcando el termómetro los 16 grados centígrados. Se espera que durante el transcurso del día nuestro cielo comience a despejarse y la temperatura se eleve alrededor de los 25 y los 26 grados centígrados. Así que mamá que está en casita aproveche para que lave la ropa porque el día de hoy tendremos excelentes condiciones, un cielo soleado y también el día de mañana continuarán estas mismas condiciones. Las temperaturas también alcanzarán alrededor de los 29, inclusive 30 grados centígrados pudiera alcanzar la temperatura el día de mañana mínima de 15 y máxima hasta los 29 grados centígrados. Hay que tomar en cuenta que tener estas excelentes condiciones el día jueves tendremos la probabilidad de lluvia y también un marcado descenso en la temperatura por la noche. Comienza a descender la temperatura en 5 grados centígrados, solamente máxima de 11 y ya para el viernes amaneceremos solamente en 2 grados centígrados. Y bueno, estos cambios de temperatura tan bruscos es debido a que tendremos la llegada de un nuevo frente frío que estará afectando nuestro estado provocando estos cambios de temperatura. Como podemos ver, sábado también en 4 grados y el domingo también con temperaturas muy bajas. Así que aproveche el día de hoy y mañana para que lave la ropa y haga todas sus actividades porque a partir del jueves tendremos temperaturas muy bajas. Así que a abrigar y a proteger muy bien a los niños y a los adultos mayores, por supuesto. Continuamos con más en Gente Regia como tú.